En Galápagos se comienzan a sentir los efectos del hundimiento del barco carguero San Cristóbal. Las perchas de los negocios se empiezan a vaciar y con ello llega la preocupación a los comerciantes y molestia a los pobladores. Esperamos papas, cebolla, víveres, embutidos y hortalizas. Por la necesidad nos dicen comienzan a traer frutas por carga aérea. Hay poco espacio y los precios son prácticamente el doble. La sandía normal traiendo por embarcación 6, 7, máximo 8 dólares cuesta. Pero traiendo por aerolínea que yo lo hice llegó a valer 15 dólares. Gloria Meneses es dueña de una planta avícola. Ha disminuido la ración diaria de alimentos de sus aves. Traía en el barco San Cristóbal 50 mil dólares de balanceado. Y para el sector avícola más aún, porque aquí no hay ni materia prima ni nada para darles de comer. Si no es del balanceado, o sea, no tenemos otra alternativa. Los comerciantes piden que se declare a la provincia en emergencia. De los cinco barcos que teníamos, solo nos quedamos con dos porque uno está en reparación. Entonces yo no sé por qué no le declaran la emergencia a Galápagos. Así comienzan a aparecer las perchas en los comercios de la isla Santa Cruz, semivacías. Los comerciantes están muy preocupados y piden ayuda urgente. El mismo gobernador ha realizado recorridos por los micromercados. El chequeo de las perchas y los productos que se exhiben para la venta del público. Constatamos que empieza a haber decrecimiento en ciertos productos como papas, cebollas. La autoridad anuncia que se gestione de manera urgente la incorporación de aviones de carga del Estado para evitar que este tema empeore. En Galápagos, Diego Añasco, Ecuador TV.